Campo de Armonía Campo de Armonía Le traen sus versos toda su alegría Allá en nuestro campo, allá en nuestro campo La blanca Azucena, la blanca Azucena El aire perfuma en noche serena El aire perfuma en noche serena Los bellos caballos de rojos colores Despliegan sus alas dentro de las flores Los bellos caballos de rojos colores Despliegan sus alas dentro de las flores Despliegan sus alas dentro de las flores La espelta palmera, la espelta palmera De regia belleza, de regia belleza El canto armonioso de naturaleza El canto armonioso de naturaleza Allá en nuestro campo hay humildes flores Que no tienen nombres, pero dan olores Allá en nuestro campo hay humildes flores Que no tienen nombres, pero dan olores Que no tienen nombres, pero dan olores Flores que no entrarán, flores que no entrarán Al regio salón, al regio salón Pero son felices de su condición Pero son felices de su condición Flores que conforme se sienten dichosas En dar su perfume a las mariposas Flores que conforme se sienten dichosas En dar sus perfumes a las mariposas En brindar su miel, en brindar su miel Y brindar su brillo, y brindar su brillo A la tierna abeja y a los pajarillos A la tierna abeja y a los pajarillos Flores que tienen de cielo Flores que no están diciendo Flores de iglesia, en sus colores Que tienen de cielo tus bellos colores ¡FMore's Campesina! Que tienen de cielo sus bellos colores Erik que tienen de cielo sus bellos colores Cuando invierno anuncia, cuando invierno anuncia su entrada de ley, su entrada de ley, brota su amarillo, el árago aney, brota su amarillo, el árago aney. Los pájaros buscan alianza de amor, sus picos se besan, libres del dolor, los pájaros buscan alianza de amor, sus picos se besan, libres del dolor, sus picos se besan, libres del dolor. Cuando invierno empieza, cuando invierno empieza, tierra a humedecer, tierra a humedecer, canto un cho es un canto al amanecer, canto un cho es un canto al amanecer. Canta el pajarillo, canta el pajarillo, canta el labrador, canta el labrador moro, un himno que al cielo traduce el amor, un himno que al cielo traduce el amor. La tierra mojada brota gusanito, que el pájaro lleva a sus pichoncitos, brinda su cosecha, brinda su cosecha. El criollo cerezo, el criollo cerezo, su rama sacude, el niño travieso, su rama sacude, el niño travieso, brinda la ciruela, brinda la ciruela, su miel deliciosa, su miel deliciosa. El mango sazona, su pulpa sabrosa, el mango sazona, su pulpa sabrosa. Canchuchu florido, canchuchu florido, campo de armonía, campo de armonía, le trajo en su verso toda su alegría. Canchuchu florido, canchuchu florido, campo de armonía, le trajo en su verso toda su alegría. Canchuchu florido, canchuchu florido, campo de armonía, le trajo en su verso toda su alegría. Canchuchu florido, canchuchu florido, canchuchu florido, palominía, luomín del